Es como estar bailando solo Tú bailando a tu volcán Y a dos metros de aquí Bailando yo en el bolo Tenemos una sola vez Bailando a tu volcán Abrazados a tu hogar Se secará jamás Tu cuerpo es mi cuerpo Bailando a tu volcán Y va a llegar a tu alma Señor, ¿es con qué? Para la realidad ¡Qué bonito! Corazón con corazón En un solo, solo Los bailarines Abrazadísimos con dos Acariciándonos Sintiéndonos canciones Estaba la rapazona Vamos a probar Robar el grande lugar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Y es bailar Verás la música de tu Bailar pegados es bailar De parour Y es bailar Es bailar Con el aire ¿Y es bailar? Es bailar unuvio ¿Y es bailar? Corazón, 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 en un solo salón Los bailarines, a la salida y si no lo estoy Acariciándonos, sintiéndonos tarde Nos daba nada más sobrado, vamos a probar Nos daba nada más sobrado, vamos a probar Bailar pegado, es bailar Bailar pegado, es bailar Es bailar Ay, canciones de recuerdo, señores, bien bonita